Entendiendo las versiones y nombres claves de Ubuntu Linux Cumpliendo con su cronograma oficial, el 21 de abril salió una nueva versión de Ubuntu Linux, que es la versión 22.04 Ubuntu saca nuevas versiones de su distribución cada seis meses, en los meses de abril y de octubre, que se identifican con el año y el mes de lanzamiento Así que para la versión 22.04, el número 22 corresponde al año 2022 y el 04 al mes de abril Adicional al número de la versión, también se tiene un nombre clave En este caso, para la versión 22.04, el nombre clave es Yami Jellyfish, que traduce como la medusa pegajosa o la medusa con suerte Este nombre se utiliza en algunos archivos de configuración, como el archivo sources.list Como ven, el nombre clave es un animal, generalmente de África o de Madagascar en particular Con un adjetivo con la misma letra Y sigue un orden alfabético, aunque a veces se saltan algunas letras Así que la próxima versión de Ubuntu sería la versión 22.10 Que saldría en octubre de 2022 Y que tendría algún nombre clave que empiece con la letra K Y también algún adjetivo que empiece con la letra K Y la versión 23.04 del año 2023 usaría la letra L Esta versión de Ubuntu, la versión 22.04, es especial Pues es una versión LTS Que significa Long Term Support O en español, soporte a largo plazo Normalmente las versiones tienen un soporte por solo 9 meses En cambio, la versión LTS tiene soporte por 5 años Soporte de actualización de paquetes Las versiones LTS salen en el mes de abril cada 2 años Es decir, la anterior versión LTS es la versión 20.04 de abril del año 2020 Y su reemplazo oficial va a ser esta versión 22.04 Que es la nueva LTS y tendrá soporte hasta el año 2027 Como la versión LTS tiene soporte durante 5 años Significa que la versión de Ubuntu 20.04 Aún seguirá con soporte de actualizaciones hasta el año 2025 En cambio, como ya decía Las versiones que no son LTS solo tienen soporte por 9 meses Viéndolo de otra manera Las versiones normales sirven para ir probando y puliendo la versión LTS Después de la versión LTS 20.04 de abril de 2020 Salieron 3 versiones La versión 20.10 de octubre de 2020 La versión 21.04 de abril de 2021 Y la versión 21.10 Que obviamente es de octubre de 2021 Y estas 3 versiones han servido para preparar la nueva versión LTS de Ubuntu Es decir, la nueva versión LTS 22.04 Yami Jellyfish Que sea LTS no significa que sea estable Esta versión aún tiene algunos detalles y errores o bugs Que se van a ir corrigiendo poco a poco Y para eso van a ir sacando versiones o revisiones Que se van a ir numerando como 22.04.1 22.04.2 22.04.3 Y así sucesivamente Más o menos cada 5 o 6 meses sale una nueva revisión Aunque generalmente la primera revisión sale más rápido Yo diría que la primera revisión Es decir, la 22.04.1 Podría salir a mediados de julio de este año Pero todas estas van a ser la versión 22.04 Es decir, no tengo que reinstalar nada si sale una nueva revisión Solamente tengo que hacer una actualización del sistema Y lo puedo hacer con sudo apt update y sudo apt upgrade Si lo quiero hacer por comandos Por ejemplo, la anterior versión LTS de Ubuntu Es decir, la versión 20.04 de abril de 2020 Ha tenido 4 correcciones en estos 2 años Entender esta numeración y los ciclos de lanzamiento de Ubuntu Nos sirven para tomar la decisión De si queremos una versión nueva cada 6 meses Con lo último Aunque con algunos son muchos más errores y bugs O si queremos utilizar una versión LTS Que sería una versión más pulida y probada Y que tendrá un soporte por mucho más tiempo Personalmente me gusta esperar a que salga la primera revisión Es decir, a que salga la versión 22.04.1 Para instalarla y dejarla ya como la versión definitiva de mi equipo Incluso aún no se recomienda actualizar Desde la versión 21.10 a la nueva versión 22.04 Debido a algún error en los paquetes Snaps Como decía, es mejor esperar a que salga la versión 22.04.1 Por supuesto, podemos hacer una instalación limpia o desde cero Si queremos probar esta nueva versión Que viene con Genome 42 Aunque es una mezcla entre Genome 41 y Genome 42 Y también viene con Wayland como el servidor gráfico Que es el que va a reemplazar a XORG Aunque XORG también está instalado Y también viene con muchos temas e íconos nuevos Temas oscuros, claros, etc. Y esto será lo que voy a hacer en el próximo